Muy buenas chavales, hoy os traigo un gameplay de Resident Evil Gaiden. Calla tonto, que haces ahí hablando como un subnormal, hombre. En fin chavales, hoy os traigo un gameplay de Resident Evil Gaiden para la Game Boy Color. Este juego fue de los más difíciles para Game Boy debido a que tenías munición limitada y era muy fácil que te mataran. Por lo menos a mí me dieron de lo lindo. El juego consiste en que eres un personaje con un cuchillo y con una pistola y como ya digo, balas limitadas. Y tendremos que avanzar en la historia evitando y matando a los zombies que se pongan por delante. La cosa se complica porque está plagado de zombies. Algunos, la mayoría, tienen objetos que al derrotarlos los sueltan. El juego tiene bastante exploración. ¿Qué significa la exploración? Pues que nos acercaremos a varios objetos, aparecerá una exclamación y al darle, pues obtendremos una medicina, un arma o un objeto que nos servirá para seguir avanzando. Los enemigos del principio son los más fáciles de todos y básicamente se te acercarán lo máximo posible y te golpearán o te arañarán o te envenenarán. Envenenarán, perdón. La cosa se complica cuando vamos avanzando y hay algunos zombies con un palo, porque yo he visto como nos han golpeado con un palo. Hasta el jefe final, que el jefe final directamente nos dispara uñas. Con sus uñas nos apunta y nos dispara, se llama Bow. El jefe final es el típico Bow que aparece en cualquier Resident Evil, pero en este es curioso porque, bueno, no voy a contarlo, no voy a hacer spoiler. Os recomiendo que juguéis y vais a flipar. La historia es de las más impactantes que hay para Game Boy Color. Cuando eres pequeño, pues te parece impactante. Ahora que eres mayor, pues dices, bueno, no estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Y nada, la dificultad, ya os digo, es altilla. Os van a matar muchas veces. Y hay varias armas que se me ha olvidado comentarlo. No solo tenemos la pistola y el cuchillo. Más adelante cogeremos una escopeta, un laza granadas y más. Y bueno, chavales, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Like para más. Suscribiros. Gracias. Y bueno, chavales, eso ha sido todo. Gracias. Y bueno, chavales, eso ha sido todo. Gracias. 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 Gracias.